amigos el día de hoy quiero enseñarte cómo conectar un relevador para las luces de nieblas o cualquier tipo de luces que va quieres agregar a tu carro que no viene de fábrica obviamente entonces amigos este les pido disculpas también por el ruido que están haciendo mis pajaritos ya que son unos pericos y pues son escandalosos pero bueno me gustan entonces amigos les voy a explicar así en corto como conectar estos cables o como conectar un relevador para que funcione a las luces tu carro amigo este este va conectado de esta forma este cable que tengo conectado aquí en el en el lado positivo de batería pasa hacia un fusible y entra en el pin número 30 esta es la señal de batería la señal de que manda la batería hacia acá en el pin 30 sale en el 80 7 eso es la señal que llega hacia una luz que le pongas a tu carro como en este caso son esas tiras de led que voy a poner a mi carro entra en el en el en el cable más o positivo de las luces entra en el 30 sale en el 87 por lo tanto necesitas conectar el extremo del cable de las luces positivo al 87 el cable negro del relevador pues como ves viene hacia el poste negativo de la batería entra en el 85 eso es la señal del relevador como te había mencionado la señal del positivo de batería pues está funcionando entre el 30 y el 87 ahora te estoy explicando lo que es la señal que recibe el relevador viene el cable negativo del poste de batería entra en el 85 y donde recibe porque entonces esto entra dos señales solo para el relevador para que el relevador recibe corriente para activarlo necesitas conectar un cable en el 86 y funciona de esta manera este cable le vas a poner bien sea que en este caso como le voy a hacer yo a mi carro lo voy a poner automáticamente las luces de niebla le voy a poner este cable que tengo conectado en el 86 a las luces de cuarto vamos a simular así de esta manera tiene que ser positivo porque aquí ya recibió lo que es el lado negativo para el relevador el cable negro ahora necesita corriente sin importar el voltaje bien sea 12 o menos pero como yo voy a conectarlo a las luces de cuarto pues tiene que ser a 12 voltios en este caso entonces funciona de esta manera lo voy a poner aquí simulando que ya lo tengo conectado a las luces de cuarto o hacia un switch vamos a hacerlo así si lo ves ese ruido que hace ese ruido es normalmente que hace los relevadores o los relay este es cuando se se junta este cable o si dentro de la carcasa pues se juntan los cables digamos de este con este y a la vez pues sale lo que es la corriente de 12 voltios que está mandando lo que es el el relevador entonces entonces amigo pues nada para no hacerlo muy largo el video voy a dejarlo este el diagrama de de este relevador como va conectado como te digo señal de batería en el 30 salida de corriente que manda la batería en el 87 hacia las luces señal de batería o sea del relevador que tiene que recibir un 12 voltios o menos de 12 voltios ya que el relevador no ocupa tanto voltaje es por eso que es muy recomendable poner un un relevador para las luces y sacar corriente directo de batería como lo ves ahorita pues va conectado de esta manera señal del relevador positivo en el 86 señal del relevador negativo en el 85 ojalá que me he explicado bien y si no pues como te digo al final del video este voy a dejar el diagrama de este relevador como va conectado y voy a hacer un video cuando yo esté conectando esas luces o bien sea otras en el carro suscríbete a mi canal para si te interesa mis videos o el video que en este caso del relevador pues para que aprendas como conectarlos en el carro igual pues suscríbete a mi canal manita arriba y hasta luego con un nuevo video cuídate un nuevo video